Buenas, buenas. ¿Qué tal amigos? Javier acá en Jota Fragancias. Espero que se encuentren bien de bien. Hace cuestión de unos días tuve la oportunidad de estar dialogando con el gerente de una de las perfumerías más grandes de acá del Uruguay y le pregunté si tenía conocimiento de cuáles eran las tres fragancias de hombres más vendidas. Me dijo que obviamente sabía y le dije, estoy seguro que Acqua di Jo es una de esas tres más vendidas. ¿Y saben qué? No. No es una de las tres más vendidas. La tercera fragancia más vendida en Uruguay es una muy parecida. Y esta es de Issey Miyake L'Odyssey Puron. La fragancia que ya tiene casi tres décadas. De 1994. Es increíble. Es una fragancia que muchos ya conocemos después de tantos años, ¿verdad? La fragancia bien cítrica. Tiene un golpe cítrico impresionante en la salida. Con Yuzu, que Yuzu es un cítrico que se utiliza mucho en Asia y en Japón se utiliza mucho también. Tenemos Yuzu, Limón y Vetiver como notas principales. Una fragancia que se caracteriza por tener muchas notas. También tiene flores. Pero esas son las que más podemos percibir en esta fragancia. Ideal, ideal para el calor, primavera, verano, para trabajar, para salir, para el día a día, para el gimnasio, para la playa. La podés usar absolutamente para todo. La performance de esta Issey Miyake, estamos hablando de unas seis horas, con una proyección de una hora. Y la que la es moderada, pero es una fragancia espectacular. Esta Issey Miyake Purón es la tercera más vendida de acá de Uruguay. Vamos a la número 2. Y esta no me la esperaba. Es completamente diferente a la tercera. Esta es una fragancia para el frío, para el otoño, para el invierno, para la noche, para salir. Y que se ha vendido mucho, entonces, puede estar perfectamente en el puesto número 2 como la segunda mayor vendida. Y esta es de la casa de Paco Rabanne. Y esta es One Million, la primera de todas. Acá tengo una presentación de 10 o 15 ml, que es esta. Esta One Million, también, todos la conocemos. Casi todos la tuvimos alguna vez, lo más seguro. La fragancia, una potencia impresionante. Notas principales, acá tenemos magdalena, tenemos cuero, tenemos notas amaderadas. Tenemos también notas especiadas. Canela. Es una delicia, por algo se vendió tanto, gustó. Ideal, ideal para la noche, para salir y conquistar. Citas románticas, especial, dale sobre al gatillo, porque si te sobreaplicás, es contraproducente. Pero si vas a salir con amigos, a romper la noche, ahí sobreaplicate tranquilamente. Te vas a llamar la atención, positivamente. La performance de esta One Million es buenísima. Te garantiza 10 horas fácilmente, te puede durar hasta 12 horas. Una proyección de 2 horas, una tela pesada. Genial. Esta es la número 2. Bueno, y ahora es el turno de la fragancia más vendida del Uruguay. No me imaginé que iba a ser la más vendida. Me imaginé que podía estar en el top 3, pero no la más vendida. Y esta es de la casa de Ralph Lauren, Polo Blue, la versión Eau de Parfum. Bueno, acá tenemos una delicia. Esto es masculino, esto es elegante, esto es clase. La fragancia ideal, ideal. Yo, por más que es una fragancia azul, que la puedo usar todo el año, yo prefiero usarla en primavera o en verano. Tal vez por sus notas, que entre las principales tenemos notas marinas, bergamota, notas amaderadas, vetiver. Yo capaz que porque tiene tanta nota marina, ya la asocio tanto al calor, al verano. Pero la puedo usar todo el año perfectamente bien. La cruzan para todo. En modo casual, en modo sport, con traje, para el trabajo, para salidas. Es elegante, es masculina, es una delicia. La performance, a cada 8 horas queda perfectamente bien. Proyecta una hora y media más o menos, y la tela es moderada. A mí personalmente me encanta. Si tuviera que elegir entre estas tres, sí o sí una, yo me quedo con esta. No es porque es la más vendida, sino a modo personal, es la que más me gusta. Por poco, todas, todas muy parecidas, pero es más versátil, es muy elegante y esta a mí me encanta. ¿Veis cuál elegiría entre estas tres? Como su fragancia favorita, si tuvieran que elegir entre estas tres, sí o sí una. ¿Cuál sería? Yo me quedo con esta. Y que es la más vendida del Uruguay. ¿Qué diría, no? O Le Blu, o de Parfum, la favorita acá en Uruguay. Nos vemos, amigos. Que pasen lindo. ¡Chau!